José de Jesús Moros Manso, conocido en los círculos artísticos como JJ Moros, es un escultor abstracto y muralista venezolano residente desde su juventud en la ciudad de Maracay, donde ha desarrollado una vasta obra de todo su proceso creativo. JJ Moros residía en Caracas, pero al culminar su bachillerato en 1966, decidió estudiar en la Universidad Central de Venezuela Campus Maracay, en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Es así como se traslada a esta ciudad y posteriormente, en el año 1972, se gradúa de médico veterinario con los más altos honores a los 22 años. Optó por no ejercer la profesión como tal, pero sí en la docencia en el mismo campus, de la cual ya está jubilado. Estudió dibujo en la Escuela de Artes Visuales de Maracay con el maestro Roberto González. A partir de 1980, este respetado artista le da un vuelco a su carrera y empieza a desarrollar su propuesta escultórica desde la abstracción geométrica. Allí, se inicia toda una amplia trayectoria de un artista heredero de la tradición moderna de nuestros grandes maestros, quien ha recibido más de 30 galardones y distinciones y también ha realizado importantes muestras colectivas e individuales en los museos más significativos del país y a nivel internacional. JJ Moros se ha convertido en una referencia vital dentro de la escultura contemporánea en Venezuela, lo que lo ha catapultado como uno de los más grandes en esa disciplina. En el espacio público, posee varios murales en la ciudad de Maracay y en Caracas. También está representado con un conjunto de sus obras escultóricas ubicadas frente al edificio sede de la Alcaldía de Maracay. La obra de JJ Moros se levanta sobre la articulación geométrica con impecable factura y una organizada composición en la misma. En esos aspectos, se encuentra el concepto clave que determina sus acciones y define la esencia filosófica de su trabajo, como es la construcción del espacio como fuerza primordial y ontológica. Para Ideliza Rincón, es un honor presentar en su programa Arte y Ciudad a este connotado artista orgullo de Venezuela y muy especialmente de los maracayeros. Con ustedes, JJ Moros.